Chimirri, vámonos. Chimirri, vámonos. Chimirri, vámonos. Date. Vámonos, Chimirri. Por habla, Chimirri, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué te está haciendo? No, 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 mi amor. Aquí no se puede esconder ningún chambre. Dígale. Chimirri diciéndole chambres a Jenny, ¿qué te dijo? No, no chambres, dijo que tenía hambre. ¿Tenías hambre? Sí, aquí vamos. Dos huevos, tomatas y una cacerola. A comer. Qué rico. Hay que disfrutar. De verdad hay una comida ahí. Pero vamos a comer allá, vámonos. Vámonos, vámonos. Que ahorita vamos a una gran travesura. Súper grande. Mira, yo tengo más fe que le quiebren los huevos a Chimirri. Los de él. Chimirri, ¿para dónde va? ¿Qué me va a quebrar? Los huevos, dice. No, los huevos de Chimirri. ¿Usted cree que le quiebran los huevos de Chimirri? No, lo sé. Vaya, entonces, Chimirri, ¿para dónde lo lleva usted? Yo creo. Ah, no sé. Aquí lo vamos a seguir a usted. ¿Para dónde lo vamos? Vamos, pues ahí te lo voy a hacer. No, hombre, no le hagan casa de bichos. A ver. Miren, bichos, vaya. Para aquí, vámonos, ve. Aquí es donde matamos el peligro para mi cumpleaños. Ajá. Vámonos. Les voy a contar aquí un mini chambrito. Sí. Sí, sí, un mini chambrito. ¿Qué? Ajá, vaya. Aquí. Digo. Aquí, miren, vaya. Digo. Disculcar al mini chambrito también. Vaya. Yo no sé por qué traigo las llaves estas, miren. Vaya. Miren, ayudárselas a mi mamá. A la niña que las debe a mi mamá. Vaya, miren. El día de ahora estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted que todo lo sabe y no lo inventa? No sé. No sabe. ¿Por qué yo no he estado aquí? No he estado. Alexis, que nada de lo que dice es mentira. Sí, Alexis. Espérame, espérame. ¿Será que la vieja chambrosa está cambiando? Creo que sí. No. ¿Ya no quiere saber de chambres? Sí, porque la cuaqui creo que empezó a decir chambres de mí. Ajá. Y Alexis solo se quedó así. ¿Cómo quien dice? Yo ya no sé nada ya. No me importa. Yo no sé. No te creo. Sí, sí, no. Y la cuaqui ahora es la vieja chambrosa porque a mí me está sacando chambres ahora. ¿Quién, la cuaqui? La cuaqui. No, no, pero para mí eso es injusto porque aquí el más chambroso es Chimirín. Obvio. A tu madre le dieron ya para que los anote. Mira. Chimirín, pues sí. ¿Para dónde vamos Chimirín? Yo la que escuché medio que iban a ir a cortar cacao. 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 Aquí no hay cacao. ¿Cómo que hay cacao? Cacao. Aquí en el cacao. Joelito, ¿conocés algún cacao vos? Aquí no hay cacao. Sí, conozco qué es el cacao, pero aquí no hay. Sí, pero no, aquí no hay. Mi amor, usted que es universitaria, el cacao, ¿de qué sale el cacao? Café. Y a cortar café, vamos pues vos. Vamos a que vayamos allá por Chalate a buscar el cacao. Ajá, allá por Oriente. No, ahí arriba hay. No, ahí arriba vamos a ir hasta allá. No, pero ni, espérame, 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 del cacao, mi mamá, mi papá, del cacao sale el café, pues. No, el chocolate. El cacao sale chocolate. Vaya. ¿Y cómo se llama la fruta del café? Todos estamos perdidos. Café. No. Café se llama. Café. Sí. Entonces está lleno y la universitaria no sabe. Yo sé, le hago que se llama carajo. 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 No, chimirrin. Carajo, carajo. Ya va a haber más lunes. Ajá. El palo. Vaya. Miren la gatilla, chimirrin. No quisiera tener el puesto de la gatilla, mirá. No. Qué bonita, mirá, limpiando. Mirá, chimirrin. Limpiando la carita, mirá. Tío, ¿por qué no quisiera tener el puesto de esa gata? ¿Por qué? Porque saliera preñada. Vaya, pues sí, el carajo. Vaya, entonces nosotros ahorita vamos para un lugar donde hay mucho carajo. ¿Oye? ¿Por qué Jenny dice que está enferma? ¿Qué tiene? ¿Está enferma? Nanito. ¿Qué enfermedades tiene usted, Jenny? ¿Qué tiene? Sí, los nanitos. Los nanitos. No, 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 no. No, no, no es eso. Lo que pasa es que Jenny dice que ella está ahorita enferma en la forma de que se siente débil, está medio mareada, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso fue ayer. Ayer. Pero igual, eso quiere decir que ella necesita vitaminas. Entonces nosotros como somos de aquí del campo y como lo que nosotros hacemos es vitaminarnos bien. O cualquier cosa que yo muere en el camino. ¿Usted es con casa de vitamina? ¿Ah? No sé, yo no me vi vitamina. No te vitamina. Por eso me ando desmayando cada rato. Y yo. Y yo. Mira la cua que hay comiendo un jocote, esa es vitamina, güey. Una de vitamina. Vitamina C. Mira, mira Jenny. Aquí tra... Uy, qué rico. Lo que queríamos hacer de que como que vamos allá a los Estados Unidos y usted es el coyote. Yo le traje comida. Pues sí. Entonces, las vitaminas son todo lo que comemos aquí en el campo, que hay para allá, que vayamos para allá, comemos todo, todo eso es vitamina. Entonces, ahorita vamos a buscar el carao, porque vamos a sacarle una sustancia que tiene el carao, que es muy buenísimo. Así como ustedes miren, que se mira toda flaviada, como que anda en otro mundo. ¿Yo? Ajá, sí. Así como a que me miren las ojeras. Ajá, sí. Entonces, con el carao, lo que va a hacer el carao es de que vamos a sacar una sustancia y lo vamos a hervir y vamos a sacar un juguito con leche y lo vamos a tomar. Eso es bueno para la anemia, para los chiquitos, para que crezcan más. Para que crezcan más. Para que rebajen. Yes. Para que se le vayan las bolinas que tiene y para que este niño nazca bien. Y para joelitos, para dieta, porque muchos cuadros tiene. Ajá. Ajá. Entonces, ahorita... Ya hasta que no voy a tomar entonces yo. ¿Por qué? Porque lleva leche. No te... ¿Cuándo te gusta la leche, pues? Por eso anda débil, como no toma leche, va a crecer. Hija, ajá, son intolerantes a la lactosa. Mira. Vaya. Tienes propiedades estimulantes minerales. 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 Mineralizantes. 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 Lactantes. Lactantes. Astrigentes. Astrigentes. De pur... Vaya, entonces, ajá. Vaya. Tiene bastante cosas. Vaya, eso. Tiene cáncer, diabetes, infección en las vías urinarias. Ayuda a eso. Ah, entonces ya está que me lo voy a tomar. Vaya, pero mire, si usted no quiere con leche... Ah, mira, favorece la producción de la leche materna. Vaya, para vos también, ve. Vaya, entonces así como vos, Melisa. Melisa, así como vos, también le podemos poner, ¿cómo se llama? Natural, sin leche, te lo puedes tomar. Ajá. Pero sí, te va a ayudar, te va a ayudar, hija. Yo tenelo por seguro. Para la anemia, también dice. Para la anemia. Vaya, buenísima. Me está queriendo decirla. Es que mirá, Jacarita, todo el tiempo. ¿Por qué no lo ven ustedes como qué? Sí, es que... Como que zombi viene todos los días. Esa ojera es que no se echen de ver. ¿Qué? Yo ahorita engordado como estaba antes. Dona, no se acuerda cómo andaba. Mira, ahorita ya siento así los cachetitos, ve. ¿En serio? Pero uno puede ser gordo, que se diga, y tener anemia. ¡Cabal! Porque lo que, la anemia es que no se come los hierros. Ajá. Pero es que, no hace mucho me fue a poner un suero, ¿se acuerda? Espérame, espérame, esa vez el suero. O... O...